hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juego vamos a paper mario el rey del origami lo último nos quedamos que estábamos buscando lo que era el submarino pero no sabemos cómo encontrar lo que tenemos que hacer sólo encontramos la serpentina morada entonces la idea ahorita es volver al mar y me parece que esa es la forma de avanzar entonces vamos a ver qué ocurre entonces pues vamos allá digámoslo así ok entonces caminamos vamos a ver qué pasa entonces entonces ahora llegamos a la serpentina y ahí está la princesa peach ahí está más serpentina y hay una nube ok nube y no creo que esto funciona, no sube nada esta nube es densa como una sopa no veo ni las manos nos vamos a perder mejor damos la vuelta antes de que nos pase algo a la imansiedad del océano si tuviéramos una carta náutica podremos navegar sin perdernos hablando de cartas náuticas alguna vez han oído la historia del intrépido capitán hout que nunca se extraviaba en los mares según la leyenda tenía una infalible carta náutica con la que cruzó el océano eterno o algo así aunque supongo que es un mito sin mayor fundamento pero imagínense si fuera cierto con una carta náutica así podríamos atravesar la niebla como si fuera un día despegado ah te refieres al capitán t hout claro que lo conocemos dijo que estaría en un museo jajaja que inocentes es la historia más fantasiosa que he escuchado en mi vida cualquiera que les dice que es capitán legendario y ustedes se lo creen como que era en serio y que estamos esperando vayamos ya mismo al museo si si era cierto jajaja vamos de nuevo no es por acá abajo nunca me acuerdo ay creía que el capitán t hout estaría ya por aquí capitán t hout te refieres a capitán south si sabes de que él no existe no solo en la leyenda muy interesante pero no es real disculpe caballero no sabe que no está permitido pilotar el insignia de super marino va a ser de ahora mismo respete las normas ay mi preciado marino sigue siendo bello siempre solo y defiable más el paso del tiempo es imposible de detener ah precisamente estábamos hablando de usted al final encontró eso que andaba buscando ¿cómo era? ah si la carta náutica espero que ya la tenga puede que la vea perdida no vuelva a hallarse y al cabo incluso los recuerdos se desvanecen como las ondas en un estanque eh si ya tengo la carta náutica te propongo un trato llévanos a mi navío y a mi al océano eterno y la carta será tuya lamento llegar tarde pero creo que acabo de escuchar todo lo que necesito saber si quieren entrarse en el océano eterno este todo está a su entera disposición ah esto va a ser lo máximo un submarino en un barco dos famosos navegantes que emoción y mi exposición es la primera atracción no puedo poner otra de un día para otro no creo que eso importe bien sigan así perfecto debería funcionar todo como es debido si necesitan cualquier otra cosa relacionada con barcos solo tengo que avisarme tienen todo mi agradecimiento y tomen esto carta náutica muchas gracias que ganas tengo de empezar a navegar seguro nos espera una aventura sin igual ay rimó y todo verdad debo decir que todo este asunto de capitán sword es un tanto atípico digamos pero el mensaje de los títulos primigenios es claro el supermercado es todo suyo capitán suerte y adelante ah y si decide volver a pasar por el museo en un futuro le ofreceré una visita guiada solo para usted nos vemos esta va a ser una gran experiencia me honra que cuente conmigo y a mi nave para ayudarnos en su aventura me emociona la idea de ver todo lo que puede hacer con ese submarino navegar bajo el agua quien lo hubiera dicho estoy listo cuando ustedes me digan marineros listos para partir de suena eterno ahhh 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 ok el blanco rojo indica nuestra posición actual para evitar perdidos es bueno consultar la carta de vez en cuando ahora está casi vacía pero a medida que descubramos islas les iré cartografiando como corresponde ya agregue una carta náutica su omniosa forma de cráneo me hizo llamar la isla calavera dice que la isla calavera encierra un secreto vinculado en la niebla que solea el océano eterno así que empecemos por ahí oprime para su malpita con su marino quien sea que puede separar en las profundidades de un sitio sospechoso y ahora rumbo a la isla calavera bien allá vamos isla calavera ahhh vamos a ver no veamos ajá Submarino la fortuna está a nuestro lado ajá que no hay nada ok ok Oh, no dispawned. Ok, no, me confundo con estos controles, parece que hay algo, si investigamos un poco más. Ah, que bonito el fondo del mar, el frame brace, ¡Ajá! Volvamos a la superficie, ¿yo qué, qué? Ok. Ok. Ah, no preso, ok. Ah, y yo dije, ¿qué? Este trabón no puede mover, ¿no? Ok, pues vamos a la isla, entonces. Veamos qué hay en la isla. Está lejos, pero ya que sí llegamos. ¡Ajá! Ay, qué medito de la calavera. Vamos a ver qué hay ahí. Isla Calavera. ¿Qué medito de esta isla? Sonidas mías, esta calavera de Uber nos están mirando. No sean ante el medio de explorar en la isla, descubriré el secreto que encierra. Hágaslo aunque sea por satisfacer mi curiosidad. ¡Ajá! ¡Ajá! Flor de hielo brillosa, lanza potentes bolas de hielo. ¡Ajá! 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 ¿Qué fue? Adelante, adelante. Bienvenido a Café Totano. ¿Qué vas a querer? ¿Qué vas a querer? ¿Cortado de calcio? ¿Qué pasa, Mariano? ¿Tú no gustas cucharilla? Si quieres, mi te presto mía. Café aquí divino está. ¡Claro! ¡Eh! No mueres que es la cucharilla que luego lo sugerán otros clientes. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le pasará a ese huesitos? Hace rato que no voy a enseñarles de venida. Se lo va a enfraer el café. Va, quieto, déjalo. Se pasa toda la noche patrullando y asustando. Normal, ahora está cansado, voy. Sí, hombre, qué duro es el turno de noche. De modo, ya le pondré más café cuando se despierte. ¡Qué extraño! Ok. Ok. ¡Ay! Me lo vi. ¡Ey! Se ve muy complicado. Tres, ¿no? 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¿Sabes cómo me lo doy? Estoy perdiendo en práctica. ¡No! ¡No me murieron! ¿Gombocitos? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 son bastante bastantes, si no se mueven ¿puedo abrir aquí? ah, si, si puedo ok, vamos a subir ok, tenemos muchos super marino ok, y entonces, ¿es el tesoro? ¿tiene alas ese tú? si el paraíso quieres encontrar, obtén los tres orbes que en la isla diamante hallarás ¿el paraíso? las tautas dicen cosas bien raras ¿qué? ¿es un ventilador? ah, va a quitar la niebla ¿cómo estabas escondido un ventilador ahí? wow, increíble, mira cómo se espejó la niebla busca y lo encontrarás, el paraíso que te espera qué gran lugar pues la verdad es que suena bien pero me parece que primero vamos a tener que ocuparnos de la serpente enamorada ok ok, agujeros reparados menos bonitos y baratos tengo la venta de accesorios de excelente calidad eso es todo lo que necesitas saber les dejé un precio de varios artículos aprovecha de oferta por tiempo limitado reloj de plata da más tiempo para ver los momentos reloj de pedrómetro lucrativo ponte lo que me des el vas para llevarte un premio uuuu ok, a ver 19 20 pedrómetro lucrativo muy bien, son 14 mil monedas pedrómetro lucrativo ok reloj de oro si ok y ya no me alcanza para nada nos vemos pronto, ¿no? bueno, recuerda que para equipar los accesorios hay que acceder al menú ok, entonces accesorios no no relóg de oro camina 10 mil pasos ah, no creo que para la noche espero eh, ok partimos, si bien, por fin espero que es horrible la niebla ahora podemos explorar todo el océano ajá, ahí está la supertería vamos Mario, sigámosla un nuevo moto para tu barco está disponible en el muelle de villatorios uuuh, es un pescabete ajá 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 Aham 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 Volvamos a la super... ¿Por qué tiene las dos cerradas ese top? No me gusta Mesa de DJ A ver, una luna que le falta un trozo, ya sé, le llamamos Isla Media Luna, no tenemos tiempo para pensar nombres poéticos Mira, de verdad que aparece una luna en esta isla, en cuarto creciente, ¿no? Ajá, que depende de donde la mires, nunca pasa de nivel sin aprender algo nuevo Esta isla tiene forma de croissant, no de media luna, te lo digo yo que soy un experto en panadería Cola brillosa, cola fuerte y eficaz contra los rebeldes más poderosos ¿Qué es eso? Ah, ¿cómo era? Ah, ¿qué es eso? Ah, ¿qué es eso? Ah, ¿qué es eso? ¡Oh! Unas manos mágicas Es esto que puedo golpear las cosas. ¡Ah! Excelente ¡Pam! ¡Paramam! ¿Qué proceso tengo aquí como papel elemental de tierra? Bueno, improvisaré y veremos qué pasa. ¿Estás listo? Pues allá voy. ¡Ah! Ahora es un círculo. ¡Oh! La medialuna se convirtió en una luna llena. ¡Qué sorpresa! Quiero decir, lo hice a Drede, por supuesto. ¡Ah! Víjate hacia la isla de amante para conseguir los tres orbes. ¡Oh! ¿Qué habrá dentro? ¿Será grande? ¿Valioso? Puede ser cualquier cosa. ¡Qué intriga! Pasaste a la prueba de la isla. La llave con diamante te pertenece. ¿Qué? Yo no veo ninguna llave. Esto parece más bien una nota. ¡Hola, hermano! Tengo la llave. Ve la isla con forma de champiñón. ¡Luigi! ¡No lo puedo creer! ¡Luigi se nos adelantó! ¿Cómo habrá encontrado este cofre? A ver, parece que ahí adentro hay algo más. ¡Champerilla! Una perilla con forma de champiñón. Parece importante. ¿Qué es esto? Parece que ha propuesto para agarrarlo... Parece hecho ha propuesto para agarrarlo con la mano. Quien haya conseguido la llave, la llave no debe olvidar consultar mi base. Ok. Ah, solo quería ver si ese es el poder. Iba nadando por de zona y ahora estoy en un islote. ¿Qué pasa aquí? Todo es tan confuso. ¡Ajá! Así que la media luna es ahora una luna llena. Muy bien. Su nombre a partir de ahora será Isla Plenilunio. Culpl Davis vamos! ¡Papá! Ar airline de ese esd 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 amo. ¡Muy bien! No, no, me fue aún aquí. No, que estoy de hasta tengo, no, es que es con este, siempre se me olvida como no, 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 no. No creo que eso es un champiñón, solo un hombre le puede quedar bien, no, es la champiñón, champiñón. Veamos. ¿Un bloque de hielo? Pero bueno, la casa está bien cerrada en un bloque de hielo. Espero que la gente que esté viviendo ahí adentro esté bien. ¡Ah! ¡Por fin! Tuvo que nadar durante días para llegar a esta isla, ¿sabes? Mi amigo y yo quedamos en vernos aquí en caso de que ocurriera una gran desastre. ¿Dónde estará? ¡Ajá! ¿Qué está ahí? Ok. ¡Zoom! 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 Mucho fuego. Muy reales y hielo también. Parece que no hay nadie aquí Pero claramente es la casa de alguien ¿Dónde crees que podría estar en una isla tan pequeña? A esta puerta me falta algo No sé realmente qué, pero algo No hay manera de abrirla Porque soledad no tenemos una perilla de repuesto Seguramente Encaja a la perfección Ahora sí es una puerta como debe ser Busca el camino al paraíso Uf, gracias Pensé que me quedaría como pues para siempre Como agradecimiento ahorita marco un tesoro Ok ¿Tú qué es aquí? Es Luigi ¿Qué estás durmiendo en un lugar como este? Ah, eres tú hermano Por fin Recorriendo todo este océano Créeme que fue agotador Así que ahora decidí relajarme Sí, me lo gané ¿Por qué? ¿Sabes qué? Encontré la llave del castillo de Peach Llave con diamante Otra misteriosa llave que encontró Luigi Es muy original Ah, una llave con un diamante grabado Seguro que sirve para abrir algo importante Pero dudo que sea del castillo de Peach Luigi Eh, querido y adorado Luigi Esta no es la llave que necesitamos Oh ¿Cómo? Otra vez te encuentras la llave que no es Aunque sí me parecía un poco raro Que Peach tuviera una llave con un diseño tan extraguante Por cierto Qué hermosa casita Luigi Ah, pero esto no es mío Pasé por aquí y aproveché para echarme una siesta Cruzado de zona nadando cansa Ahora que lo pienso Cuando llegué aquí no vi a nadie Sé, debería buscar a quien vive aquí Y agradecerle que me haya dejado echar una siesta en su isla Oh Chon Rayos Pero si hay origami por todas partes Quizá que a mí aquí tiene una verdadera pasión por doblar profilitos Oh, cuánto tiempo Sé que aún nos queda mucho por hacer Pero La verdad es que me alegra estar de nuevo en casa ¿Cómo que casa? Pues sí, nací en este cuarto Aquí fue donde mi hermano me plegó y replegó hasta darme forma Es muy habilidoso Lo hizo también que terminé cobrando vida Por eso puedo hablar y bailar y caminar Bueno, más bien flotar Un momento ¿Tu hermano te plegó y te dio vida? Pero él también está hecho de origami ¿Y quién lo plegó a él? Disculpen Soy atrapado en un espacio interdimensional Ayúdenme, por favor ¿Esa voz? ¿Podría atarse de la mano creadora de que plegó a mi hermano? Supongo que esa será la persona que vive en esta isla ¿No deberemos rescatarla o algo? Mira hermano Allá arriba hay un libro muy raro Qué léstimo que no podemos alcanzarlo Con una simple salta no llegaremos ni de broma Ah, tengo una idea Golpea Genial El Códice de la Vida El pliegue de la vida es una técnica de origami definitiva Capaz de infundir vida a las creaciones de papel Su dominio requiere mucha práctica Manos firmas y misiones sinceras Para que una figura cubre vida El amor por el arte del origami debe empregnar cada una de sus pliegues El pliegue de la vida Entonces, ¿esa fue la técnica que usaron para plegarnos a mi hermano y a mí? ¿Es la causa por la que vivimos? Ah, un círculo mágico ¡Ah! Ah, qué alivio, gracias por saludarme ¿Mario? Un famoso es mi taller Bueno, y también está Luigi Soy el maestro del origami Llevo una vida humilde plegando papel día y noche, día tras día Es mi gran pasión ¿El maestro del origami? ¿Fuiste tú quien creó a mi hermano Oli? Olivia, por todos los plegues, no lo puedo creer Es tal como te había diseñado Pero, ¿quién te plegó a ti y te trajo a la vida? ¿Y por qué no está aquí tu hermano Oli? Bueno, no estoy muy segura De algunos detalles, pero esto es lo que recuerdo Oh, vamos a ver Vaya, cuánto lamento que Oli Haya hecho todo esto Estás en lo cierto Olivia, fui yo quien creó a tu hermano Mi idea era ser de él Alguien excepcional Así que recurrió a una técnica secreta para dar vida Oli era fuerte y orgulloso Pero también iracundo Se volvió contra mí y me dejó atrapado entre la luz y las tinieblas Es decir, en esta pared ¡Qué humillante! Supongo que después te creé a ti Olivia Y que llegó Y que luego huyó llevándose mis utensilios para hacer origami Perdón por la pregunta Pero, ¿qué te llevó a crear Oli? Quería incluirlo en el castillo de origami que estaba creando para la feria del origami La idea era que tanto Oli, el rey del origami, como Olivia, su hermana Ocuparan con la cúspide del castillo No estoy acostumbrado a exhibir de tal manera mi destreza Y quizá por eso mi proyecto haya sido un poco ambicioso Es increíble que Oli te haya plegado por sus propios medios Olivia Sabe usar el pliegue de la vida Origami que crea origami Eso desafía las leyes naturales Pero yo soy el culpable de todo Nunca debí haber empleado esa técnica prohibida Maestro del origami Gracias por haberme diseñado Qué felicidad siento por estar viva He visto tantas cosas hermosas He hecho amigos Y juntos hemos vivido aventuras que se han convertido en grandes recuerdos Quiero encontrar a mi hermano para intentar que cambie de idea Lo convenceré para que abandone su ira Y aprenda a vivir en paz con todo el mundo Ya sean seres de origami o no Ahora lo recuerdo Esa era la razón por la que necesitábamos la llave del castillo de Peach ¿Qué hago aquí? Tengo que encontrar dispuesta esa llave para podamos enfrentarnos a Oli Bueno, nos vemos Chao Let's go Let's go Hablando de eso ¿Para qué serviría esa llave con el diamante que encontró Luigi? Todas las llaves que nos da siempre al final son importantes Esta podría ser nuestra siguiente pista Puede que tenga algo que ver con la serpentina morada Si seguimos investigando el océano eterno Seguro encontraremos un sitio donde podemos usarlo Increíble Sin duda viajar junto con Mario te hizo más fuerte Olivia Y también te contengía de bondad Aunque no te haya plagado con mis propias manos Estoy orgulloso de ti No sé cómo detener a Oli Ya fracasé una vez y seguramente volveré a hacerle Ustedes tendrán que cargarse de él Por favor Mario no pongas el peligro Libre durante la aventura ¿Sí? Bueno vayamos a detener a mi hermano Excelente Y pues me imagino que ya aquí Bueno vamos a ver Esperen Llévate estas notas Olivia Creo que te servirán Pero esto es lo que creo que es Oh gracias Creo que bonito es esto Bueno vale Andando ¿Y qué le dio? ¿Y qué le dio? ¿No por dónde es? Ah es para el otro lado Partimos Bueno creo que ya está bastante largo el episodio Vamos a dejarlo ahí Continuemos en la próxima entrega Ya sabemos que tenemos que hacer Entonces buscar otra parte Tengamos esta parte Bueno Gusten Suscriban Agreguen Etcétera Etcétera Un saludo Cuídense Hasta luego Ah Ah Ha, ha, ha.